El día de la inauguración del área de traumatología en el Hospital Materno Infantil conversamos con el Secretario de Salud de General Puyredón, el Dr. Alejandro Ferro. El tema fue la situación de gripe A en nuestra zona. Doctor, ¿cómo está el tema de la gripe A en Mar del Plata y la zona? La gripe, en realidad, la gripe, lo que está circulando ciertamente es la gripe de la cepa H1N1. La misma que tuvimos años atrás. La misma cepa que fue la cepa pandémica, pero no en una modalidad pandémica. Pandemia significa cuando uno tiramos un balde de agua y el agua corre para todas las direcciones porque en el 2009 no había ninguna persona que tuviera anticuerpos. Pero hoy yo estoy vacunado, a lo mejor vos tuviste gripe, la gripe no puede correr. La diferencia fundamental es que este año conocemos caso por caso. El día viernes a la tarde vino un paciente a mi consultorio con un barbijo y con un certificado que había tenido gripe H1N1 que qué tenía que hacer. O sea, esto no pasaba antes. Están trabajando los centros municipales, los hospitales, particularmente el materno, la zona sanitaria y el Instituto Nacional de Epidemiología. O sea, todo el Estado y toda la salud pública detrás de cada caso de gripe. Diagnosticando o tomando muestras o dando la droga para aquellos casos que son importantes. Ahora, volviendo a mi paciente del viernes. Estaba todo muy bien, le saqué el miedo que tenía con respecto a su familia y todo, pero el señor tenía una obesidad muy importante y no estaba vacunado. Factor de riesgo. Exactamente. Entonces, por favor, aquellos que tienen factores de riesgo y no todos, porque no es una campaña universal, vayan hoy mismo, mañana o el domingo, a vacunarse al centro 1. Y a partir del martes, la semana que viene, además de vacunar en todos los centros, vamos a hacer dispositivos territoriales para ir a buscar, no a todos, a los chiquitos de 6 meses a 2 años, aquellas personas entre 2 y 64 que tengan problemas de riesgo y aquellos adultos de más de 65 años que no tengan PAMI. No deben concurrir las personas que tengan PAMI a los centros de salud porque les sacan las vacunas a aquellos chiquitos o a aquellas personas de riesgo. Pero el PAMI se la debe dar al que es de PAMI. Y el PAMI está vacunando y muy bien en su sede central. Hubo alguna información no adecuada y se nos sobrecargaron y se nos agotaron en un momento las vacunas por los pacientes de PAMI, cosa que ellos tienen su dispositivo de vacunas independientes. Por eso recordar, irse a vacunar, que es lo más importante. Si tengo gripe y tengo enfermedad de riesgo, tengo que consultar al médico porque se me tiene que dar el Oseltamivir, que es la droga que tenemos todos los centros de salud y los hospitales, para que la gripe sea menos importante y menos riesgosa para esta persona de riesgo. Doctor, ¿quién se vacunó allá por el año 2009, 2010? ¿Esa vacuna sigue teniendo poder, no? Tiene que volver a vacunarse. La vacunación contra la gripe es anual, porque el virus tiene pequeñas modificaciones que puede ser que la cepa del año que viene no le dé cobertura. Por eso que son pequeñas modificaciones. Las vacunas se van modificando. Totalmente. Año por año, que es la otra cosa que estamos haciendo ahora con los centros sentinelas de todo el municipio, se están tomando muestras, ya no para resolver el problema del paciente que se tomó la muestra, sino para confeccionar la vacuna para el año que viene. Se toman las muestras de los virus que están circulando. Para saber cuál es la cepa y no dar una vacuna equivocada. Exactamente. ¿Cuál es la cepa y qué características antigénicas tiene que tener la cepa para generar la vacuna? Doctor Ferro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. También aprovechamos a entrevistar al doctor Héctor Salor, quien es jefe del área de traumatología del Hospital Materno Infantil, para que nos informe cuáles son las patologías que se tratan en su área. ¿Qué cirugías se están haciendo en el área de traumatología? Como bien corresponde saber, este es un servicio en el cual comenzó en 1960 y de ahí fue escalando, formándose y hoy contamos con un recurso humano de gran capacidad técnica en el cual resolvemos fundamentalmente la patología del politraumatismo, en el cual eso incrementa lo que son las heridas graves de miembros superiores o inferiores con compromiso de vida. Eso lo estamos resolviendo en forma total en este hospital. Lo que se denomina la cirugía de espinal o de patología de columna, como ser la escoliosis, se está resolviendo en este hospital. Y el otro elemento es la patología oncológica, ósea infantil, que se está trabajando en forma multidisciplinaria, con clínicos, pediatras, oncólogos, cirujanos vasculares, cirujanos infantiles, personal de enfermería preparado para esto, traumatólogos infantiles que nos preparamos para esto y dar una respuesta para que el niño tenga su respuesta en la ciudad, en el servicio y no tenga que sufrir el desarraigo con respecto a esta penosa enfermedad, llevarlo a otras ciudades y tratar de encontrar esa cura. Acá estamos lográndolo, lo estamos llevando hacia adelante y en ese camino es el que estamos andando. ¿Cuántos chicos afectados oncológicamente hay? En este momento, con oncología ósea, tenemos en tratamiento alrededor de 5 pacientes y oncología ósea maligna. Con respecto a oncología ósea de la calidad benigna, tenemos alrededor de un total de 35 a 40 por año. ¿Están necesitando aún aparatología o ya cuentan con todo? Siempre vamos sumando, con lo que hay nos viene muy bien, estamos resolviendo lo que hace falta, pero siempre lo que haga falta lo sumamos y vamos mejorando, pero con lo que tenemos realmente estamos resolviendo esta grave patología. Doctor Salor, muchísimas gracias. Gracias a vos Cristina.